Bueno amigos, yo soy Luz y estamos aquí en Guadalajara en Punto Sur con nuestros amigos de Toy in the Box para ver todos los coleccionables que tienen, que tanto nos gusten, así que no se despeguen porque comenzamos. Bueno amigos, aquí en Toy in the Box piensan en los Reyes Magos en Santa y demás. Acabo de leer este letrero y me encantó. Aparta tus juguetes con el 10% hasta el 4 de enero del 2020 para liquidar. Está muy, muy padre, forma sencilla y demás. Tiene dos ubicaciones, nosotros nos encontramos aquí en Guadalajara, centrocomercial.sur y hay otro en la Ciudad de México que nos encanta, muy cerca de Centro de Coyoacán, Avenida División del Norte porque hay de todo, amo venir aquí. Y al fondo podemos encontrar la parte Collector que me encanta porque hay figuras de Hot Toys, Slideshow y Barbies. Barbies hermosas, mini animators, los Toy Box de Disney Store, hay de todo aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bueno aquí tenemos los hombres X de Barbie que están bien bonitas, las animators, las mini que son preciosas, ese de Aliens de Kotobuki está wow, especial de Star Wars, de los de convenciones, el video Comic Con, Overwatch, Venom, ese busto de Venom, híjole, me hace ojitos, pero yo sé que a ti te gustan las tazas que tenemos por aquí. Yo soy muy fan y encontrar todo este tipo de tazas, comenzamos por aquí que es la de la cápsula de Dragon Ball. Seguimos con el sombrero seleccionador, luego estamos aquí con el logotipo insignia tan representativo de Goku de Dragon Ball. Vean aquí las ovejitas de Betty, de Bobbib, de Toy Story, la cabeza de Iron Man, el guantelete y la que se debe de ir conmigo a casa, la taza de Stitch, está hermosa, necesito de todo esto en mi vida. Y aquí tenemos los Mystery, aquí está el de, oh, Esponja que de hecho tiene en Slime, que está bien bonito. Tenemos ediciones de S.F.Warts, esos pines de Mickey Mouse son también exclusivos, rompecabezas minis. Aquí tenemos de San Diego Comic Con, de Game of Thrones, de Naruto, de Transformers, de Transformers, no lo había visto, de Disney, de Friends, órale. Wow, sí, son de esas cosas raras que puedes encontrar aquí y me encanta, me encanta venir porque hay muchas cosas muy lindas y he de decir que apenas conocí los mandamientos de Toys in the Box, me encantan y les voy a decir de mis favoritos, que es el número 8, es justo y necesario cooperar con tus domingos a tus papás para comprar juguetes en Toys in the Box, lo amé. Claro, y además tiene otros mandamientos bien padres, no pelearás con tus hermanos por los juguetes, siempre lo harás de nosotros, amarás nuestros juguetes por encima de los demás, es justo y necesario cooperar. Sí, justamente ese es el de mis favoritos y vamos a ver qué más hay de Frozen 2, vean las plumas, están tan lindas, Avengers, aquí tenemos al Cap, a Tony, a Thor, dulces, dulces importados raros que no pueden faltar y esta es una de las secciones favoritas de la producción. Hay Hot Toys, hay SciShow, aquí hay Figma, aquí tenemos unos Figma que están bien padres, aquí está Aquaman, tenemos estos exclusivos de Bandai, de Fortnite, aquí está Thanos. Es que se tienen que dar una idea del tamaño que tienen y la calidad, o sea, aquí estoy con Venom, se ve la saliva, como quieran decir, vean el trabajo, pero vean el tamaño de la figura, está increíble, estas esculturas tienen que estar así, vean el bionte, está hermoso. Y aquí tenemos a Groot, un Groot. Wow, o sea, de estos son de todo y con el 80 aniversario tenemos aquí a uno de los favoritos, a Batman. Gigante este Batman que está padrísimo, o sea, ponte junto a Batman para que vean el tamaño. Me llega la cintura, sí está bastante grande, vean, por acá de Star Wars, que no puede faltar en la colección. Está Dermal, y si son fans de Harley Quinn, acá hay una Harley Quinn que está bellísima, o las espadas de King of Thrones. Hay de todo aquí, o sea, vean lo que pueden tener, hasta el guantelete de Iron Man, versión Hot Toys. Por acá tenemos a Hulk, es tan impresionante, no sé cuál me gusta más, Deadpool, está todo, pero yo sé que para muchos este tiene gratos recuerdos. Aquí está Mumra, una edición súper bella de Mumra, que se lo pueden llevar acá, si recuerdan que hay apartados. Aquí tenemos nada más y nada menos que el Hulkbuster, no se alcanza a ver lo bonito que está con el vidrio, pero la cámara no le da el... No le da la gracia y magia que tiene en vivo, sí necesitan visitarlos. Recordemos que nosotros estamos ahorita en Guadalajara, pero también los pueden ir a visitar en Coyoacán, en la avenida Hidalgo, muy cerca del centro de Coyoacán y División del Norte. Y estamos viendo todo lo que es la línea para Collectors y ahorita vamos a ver unas figuras de Collectors bien padres y es muy bonita esta tienda. Desde estas impresionantemente bellas de Disney Animators, pero esta es una edición especial con sonido de Rapunzel, hasta Nenuco Fiesta, trae su piñata que se rompe, vean Nistie, no lo había visto, trae de todo lo que es Hello Kitty. Y aquí tenemos Play Arts, no es tan fácil encontrar Play Arts aquí en México y bueno, también hay ediciones especiales de Play Arts o de Tamashii Nations, ese Rayo McQueen es de Tamashii Nations. De este lado hay Marvel Legends, es como la línea más básica porque la especial estaba ahí atrás de cajas y de este lado esto les va a encantar. Vean, sí, somos muy fans. Aquí está el Sea Trooper que es edición especial de Sandío Comic Con. Y estos, los complementos, miren los complementos para tus figuras de Esfiguar, sobre todo de Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco, que tienen estos complementos que están padrísimos y que los puedes encontrar aquí en Toys in the Box. No solo eso, tenemos robots, tenemos Batman, aquí hay de este lado figuras de Cotabuquía. Hay cosas maravillosas como esto, la réplica, próplica del Báculo de Sailor Moon. Vean las criaturas mágicas de Harry Potter, Game of Thrones, la calidad, no, 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 me encanta. Y aquí abajo encontramos más de estas ediciones especiales de Bandai o de Hasbro. Así es, y aquí adelante, vamos a dar la vuelta para que lo acaben de disfrutar, mientras vemos los Esfiguarts y... Chocó, chocón, el guantelete de Infinity War está precioso. Así es, este es el de Hot Toys y no solo eso, miren, ¿quién es el que porta el guantelete? En un inicio, nuestro querido diablo Thanos, que muchos de repente lo entendemos cada vez mejor. Así es, esta es una edición especial que ya está casi fuera de producción y que la pueden encontrar aquí en Toys in the Box. Ya lo saben, Juan amigos, está padre porque tiene sistema de apartados para esta época de Navidad, Día de Reyes, tienen envíos a toda la república y me encanta que también pueden envolver para regalo, entonces ya llega todo listo. Y pues ya lo saben, estamos aquí en Guadalajara, en Punto Sur, para que se den una vuelta, si no, en Ciudad de México también los pueden encontrar. Muchas gracias por acompañarnos, compartan el video, suscríbanse, denle un like y todas esas cosas kawaii. Yo soy Luz, atrás estuvo Bernardo Méndez, nos vemos a la próxima con más de Juegos Güetes y Coleccionales. ¡Mua! ¡Bye, bye! Gracias. 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 Gracias.